Es muy importante el arte y esto que hace la escuela de Usaquén, digamos que fortalece mucho a ellos en su manera emocional, de convivencia, de expresarse y sobre todo para la misma vida. Esto me trajo muchos aprendizajes, pensando en un futuro, estudiar una carrera de música también, esto es muy bueno para alguien. Me siento completo, es como uno de los pocos momentos donde estoy totalmente lleno y me siento muy feliz, tocando música o escuchándola, me siento muy bien. ¡Gracias!